Bueno, pero fíjate, tú hablando de latinos y de llegar a todos lados, ayer fue marzo 5, o sea, 3-0-5, y en Miami se celebra el Día Nacional de 305, que es el código de área telefónico de la ciudad de Miami, por eso Pitbull, el Mr. 305, o Mr. Worldwide, como también le dicen, nos invitó a conocer su restaurante, I Love 305. La ciudad de Miami es excéntrica, tropical, colorida y, por supuesto, muy latina, por eso uno de los íconos musicales de Miami decidió darle vida a su sueño de crear un restaurante en pleno Ocean Drive. Cuéntame, ¿cómo hiciste esa transición de la música ahora? Pues, mostrarle a la gente esta parte de ti. Esto lo que viene siendo es otra parte de la plataforma, enseñarles cualquier cosa que ustedes quieran hacer con su vida, con su vida, lo pueden hacer, porque yo soy ejemplo de eso. I Love 305 es el nuevo restaurante de Pitbull, una fusión de comida latina con un concepto lunch, así que con la comida en la mesa era tiempo de entrar en materia. Cuando tienes un bistec como el tomahawk, les puedes poner el timoncillo así rico, ¿eh? Uy, aquí tienes croquetas, alitas de pollo, empanadas, y aquí tienes lo que viene siendo la receta del barrio. El sanuchito. El sanuchito. Lo más rico. Disculpe, pero voy para allá. Y la que tenía el hambre era yo, ¿verdad? No, pero mira, me vas a hacer... Viene compartiendo. Háblame un poquito de esta receta de la abuela, ¿por qué es tu favorita? Lo que me encanta es que el sabor que entra en el pollo está riquísimo, y cuando sale de la olla, mmm, fiesta. Y por supuesto, no podíamos irnos sin un interesante postre. Pero antes, queremos un batazo. ¿Y llamar? No, todavía no, porque tenemos que llamar a los 35 girls. Eso, claro. Por favor, ahora es fiesta. Genial. ¡Bum! A ver, por aquí. ¡Dale, dale! ¡Bum! ¡Dale que tú puedes! ¿Qué? 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 ¡Esta delicia que hay de todo! ¡Churro! De todo un poco. Y cuando yo pensé que era momento de irme, Mr. 305 tenía otra idea, y hasta se puso a dirigir como deberíamos terminar esta historia. Bueno, tenemos... Trajitos ricos, comida rica, postre rico y fiesta. Bueno, ¿te traje los bates? ¿Me trajiste los bates? Y me imagino que están por entrar las chicas 305, ¿no? No, eso no va a pasar. ¿Cómo? De hecho, de hecho, te traje también un reto. Las chicas no vienen. Mira el reto que te traje. A ver. Y entonces... Te lo digo, chico, Pitbull, Mr. 305, Better Set, Mr. Worldwide. Y esto aquí es la hamburguesa de Mr. 305. So, James, ponte las pilas, prepárala bien. No, pero yo sé que de verdad tú vas a darle un batazo. Con eso dicho, muchas gracias por el apoyo. Y dale, que tú puedes. Oye, muchas gracias, Mr. 305, Mr. Worldwide. Aquí voy a hacer lo posible por replicar esa hamburguesa. Mira, yo sé que tú, o sea, me vas a dejar orgullosa el día de hoy porque yo le dije, esto es facilito para James. Vamos, mira, yo te traje los ingredientes también. Ah, me has mandado los ingredientes. Muchas gracias a Pitbull por mandarme estos ingredientes y a ti por traérmelos para preparar esa hamburguesa. O sea, que con razón no sabía qué era lo que íbamos a preparar, veía ingredientes, típicamente, yo escribo las recetas, pero esto no lo había hecho. No me dejes mal, James. Y menos delante de Mr. 305, que va a estar bien pendiente el día de hoy. Estoy que lo hago a propósito. Bueno, vamos a estar preparando más adelante la hamburguesa de Mr. 305, de Pitbull. ¿Qué lleva? Pues no se lo puede perder porque la vamos a hacer aquí en su casa de un nuevo día muy pendiente porque estamos en frente de la vanguardia de todo lo que está pasando en el mundo. Ahí estamos. Dale, pero bueno, nos vamos a ir a una pausa. Me culpamos, de alguna manera, de ser la razón del divorcio del expresidente mexicano. Ayer ella decidió dar la cara a los medios de comunicación y también salió a contar su verdad.